Yo no he conocido a nadie más guapo que Paco Marzó. Coincidimos en una película que se llamaba Mi mujer es muy decente dentro de lo que cabe. Y ahí, hijo mío, se pegó un tango conmigo. Bueno, y esas cosas no se cuentan. El caso es que mi destino era Paco Marzó. Y tengo que decirte que me enamoré locamente de Paco Marzó y lo sigo estando. Yo no sé lo que daría porque Paco Marzó viviera y porque Paco Marzó estuviera en casa compartiendo la vida de sus hijos y de su nieto en este momento.